Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra cenata Con mis amigos me les voy a presentar para poder elegir la fortuna en cumbiamba Amaneciendo, amaneciendo Hoy es el día de sus santos, hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que prepare un sacocho, que mate cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Que perdonan los vecinos, si formo un calgarabía Amaneciendo, amaneciendo GENERACIÓN 3 Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra cenata Con mis amigos me les voy a presentar para poder elegir la fortuna en cumbiamba Amaneciendo, amaneciendo Hoy es el día de sus santos, hoy cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Que prepare un sacocho, que mate cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos, si formo un calgarabía Amaneciendo, amaneciendo 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 Yo Amaneciendo Gracias.